... Roban moto en la puerta de un edificio, entre otros de los hechos policiales del fin de semana. En el ámbito de Comisaría Primera se recibió denuncia a un ciudadano con domicilio en este medio, puntualmente en un departamento que está ubicado en un edificio enclavado en calle Lavalle al 1000 de este medio, donde él mismo hace referencia de que había dejado estacionada su motocicleta en la vía pública y que horas más tarde, al ir en su búsqueda, advirtió que autores desconocidos se apoderaron del birrodado.